la pura frescura papá hola amigos cómo están sean todos bienvenidos a mi canal una vez más amigos como podrán ver lo que vamos a hacer hoy amigos vamos a poner las sprinklers de agua finita en este abanico amigos lo vamos a poner en este abanico para que viente agüita este y esté un poco más agradable donde esté uno allá afuera haciendo algo pasándola bien con la familia lo que vamos a hacer este se lo vamos a poner lo que es alrededor del abanico amigos y yo compré este kilo amigos por 19 dólares en amazon y aquí te trae las instrucciones paso por paso pero yo ya los he conectado antes así que no tiene mucho chiste amigos está bien simple este así que quédense conmigo y vamos a conectarlo amigos a magalés lo que hay amigos antes que nada vamos a abrirlo en su paquetito este es específicamente por un abanico amigos es como un abanico puedes comprar otros donde los puedes colgar en paredes en cercas pero este en específico ya viene armado para abanicos y y y y y y este es el bueno el que va a ir aquí así y la parte de abajo donde se va a conectar la manguera trae otros son 10 pies de largo vamos a tratar de que éste quede para abajo y trae sus zippers estos que usas para poner cualquier cosa en cualquier tipo de trabajo vamos a empezar amigos vamos a darle aquí empezamos con el de arriba ahí esta y luego con esto otro más amigos por acá y pero sí y ¡Gracias! 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 Esto amigos para afuera este... en una... reunión familiar, una fiesta que tú tengas prendes el abaniquito este, le abres el agua amigos y avienta el airecito bien frescasito bueno, así bien frío, ¿no? pero... si pones tú el puro abanico, pues sale pura lumbre ahora amigos este vino extra por si lo quería iba a ser más grande, pero para mí así así está bien ok, ahora viene una bolsita amigos disculpen el ruido, pero están cortando la yarda por ahí mira amigos vino una extra una puntita extra no sé si se le alcanza a la mirar este lo voy a poner aquí y la voy a guardar la guardamos y también en la vueltita amigos viene esta manguera y le voy a poner este aquí ahí está ahora vamos a poner este aquí amigos ahí está listo vamos a amarrar vamos a amarrar esto también vamos a amarrar esto también vamos a amarrar otro más otro más ok amigos ahora vamos a conectarlo ok amigos ya está aquí afuera lo saqué para afuerita vamos a conectar la manguera bueno vamos a quitarle esta ok vamos a prenderla y no necesitas y no necesitas abrirla mucho vamos a abrirla poquita vamos a acomodar esto ahora amigos lo que yo voy a conectar va a ser el abanico porque no lo he conectado ahora vamos a conectarla vamos a conectarla a la luz conectado prendemos la pura frescura papá mira eso que es en la velocidad pequeña vamos a pichar el recio no va a ser el recio en la velocidad alta esta es la bajita pero no hombre ahí está todo arma mira oh bien fresquecito déjame más un poco todo arma todo arma vamos a subir la segunda la alta ahí está papá vengase calor aquí te espero ahí está amigos listos ahí quedó para tu body tu fiesta tu pachanga y con la changa ah pero ahí quedó amigos ahora le puedes nos vemos en el próximo video se cuidan hasta luego